estás disfrutando del verano siéntelo plenamente con estas skins amplía tu inventario y siente el brillo de las victorias de una forma totalmente nueva abre cajas y siente el verano con skin club ya toca abrir cajitas que llevamos unos días de flojera así que vamos al lío chicos como ya sabéis por aquí seguimos con el eventito y este ventito del oeste que a mí me mola mucho y bueno vamos a ver tenemos por ahí 5k de billetes por cierto chicos tenemos el sorteo activo por aquí de este pedazo de husman ultravioleta casi nuevo así que para todos los depositantes como ya sabéis podéis depositar con cripto tarjetas de crédito skins payment wall etcétera y además con mi código tenéis un 10% extra de depósito aprovecharlo y igual os lleváis este cuchillito siempre siendo mayores de edad y jugando con responsabilidad con dinero que no os haga falta let's go chicos venga amor y cajita tenemos por aquí las cajitas de la summer cup ojo vamos a darle vamos vamos a abrir la 5 de la neo va a ir dando para ir calentando el terreno let's go bueno bueno pipa para el pájaro lo vamos a vender lo vamos a vender lo vamos a vender y vamos a pasar vamos a pasar a la sunset y la uuuh la summer uuuh yo quiero abrir de la summer eh vamos a abrir 5 de la sunset dame algo bueno dame algo bueno bueno mejor no digo nada venga vamos a abrir la la tochona la tochona la tochona 300 pavis de cajitas let's go vamos a confiar guantecitos que van estos guantes ojo 400 pavis de guantes let's go ahora sí oye casi profe en todas bueno 15 pavis por aquí por aquí pero bueno menos más menos más menos más me ha gustado me ha gustado la sunset vamos a abrir la del eventito vamos a abrir 8 ignoom que son muy fresquitas billetito fresco no me hagas eso se lo vamos guardando por ahí hay muchas cajas como de de esta semana de eventos tío la six shotter ven amor y cinco de esta de que estas son de las del eventito de gifnum ese estileto que fresco entraba tío bueno no está mal no está mal por cierto chicos por cierto que se me olvidaba como ya sabéis en este ventito por cada cinco dólares que gastéis en abrir caja batalla y demás recibiréis un puntito de eventos los puntitos de eventos se irán acumulando por aquí y con estos puntitos del evento pues podéis comprar cositas en el market podéis ganar sorteitos y además entráis en un ranking bastante bastante 8 800 pavos de guantecillos por aquí muy 8 muy 8 así que mucha suerte chicos me vamos al lío vamos al lío que he visto yo por aquí he visto yo por aquí mi gran amiga quien es crisis la que nunca me paga voy a abrir una solo una solo una que me caliento solo una solo una solo una solo una me cago en la leche dios que se ha ventilado 900 pavos en un momento nada fuera 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 nos vamos a las batallas directamente nos vamos ya a las batallas porque acabamos de palmar y 900 estos pavos sin puto sentido vamos a las batallas que aquí sabemos nosotros esto que es seleccionar plantilla a estos son como batallas ya creadas para que tú las cojas o algo así no que le han puesto ahí como un menú globes combat morir cuatro de ésta tres monster y una doppler fight listo cuatro personas con bots modo loco le voy a hacer tres batallas de éstas por lo menos vale no me ha gustado bueno darle algo más éste no no voy ganando yo por bastante bueno pero voy ganando por bastante creo que gana éste por ahora pues si me ha dado a mí el que más tío si no gano ésta ripi eh creo que ni de coña gano yo ni de coña a mí así he vuelto el que más yo bueno el segundo que más una más tío a ver si paga si paga recupero las tres batallas vale tiene que entrar algo tochillo aquí y más o menos algo tochillo aquí va vale vale algo tocho mete largo tocho a éste creo que gano es si le mete algo tocho a éste 1200 chaval recuperamos todo voy a hacer otro tipo de batalla porque no estoy teniendo suerte con ésta es cinco trinitis y una guardia en cinco trinitis y una guardia en chico venga va me lo llevo aquí recuperamos bastante esta ha sido bastante buena tío le tiramos una más vamos a tirar una más tío esta ha sido bastante buena 10 13 13 la gano yo creo pero qué basura no no recupero nada como se ríe los cabrones arriba 69 tío vender todo vamos a hacer una más venga va una más vale vale guau ese está angustísimo ya el de en medio a ver si es que si no le mete a los otros a ver esta es la decisiva vale busto éste ojo eh creo que creo que no creo que se la lleva a éste por céntimos tío se la lleva por céntimos gente por céntimos bueno lo vamos a dejar por aquí que necesito billetico no me lo quiero gastar todo así que vamos a luz grade y vamos a ver si recuperamos en el urade vamos a quitarnos todas estas de centimitos y demás vamos a ver uff estaría bastante fresquito que nos diera éste de entrada eh pero bastante fresquito ah tío venga va el talón tío suelta el talón va suelta el talón vale wow esto sí que me ha picado tío yo pensaba que lo daba eh venga el flip mismo va digo el flip al falchón joder macho uff tenemos dos chances eh no voy a cambiar de lado eh wow esto estaría bastante bien eh wow tío que llevo cinco llevo cuatro a la izquierda ya eso mismo si es que me vale cualquier cosa vale este entra este entra este entra menos mal este entra let's go tío vamos 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 a seguir a la derecha tío a ver si suerte va por favor vamos vamos menos mal menos mal vale este este se queda con nosotros eh perfecto nada ni rusas ni hostia déjate de rusas perfecto 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 y si nos lleváramos ya este marvel fate que se viene con nosotros vamos ahí bueno 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 no hemos perdido en verdad no hemos quedado bastante bien hoy eh no hemos perdido tío no hemos perdido nada se va a quedar así me voy a sacar estos dos gente me voy a sacar estos dos que está la cosita chunga ya sabéis chicos que tenéis un sorteito de este husman para todos los depositantes enlace en la descripción muchas gracias chicos por apoyar el vídeo dejaros un like si os ha gustado y ya sabemos donde nos vemos en el siguiente vídeo gracias por ver el vídeo